Sabes que me es imposible olvidar Una vez fuiste tu a quien quise adorar En verdad no se bien que paso entre los dos Tu te alejaste amor y nunca mas te vi Sabes que me es imposible saber Donde fuiste a parar, con quien fuiste a caer Yo no guardo rencor, tu elegiste esta vez Tu te alejaste amor y nunca mas te vi Perdóname tal vez si he sido yo Porque jamas me has dado una explicación Tan solo dejaste en el aire suspiros y amor Revuélveme tal vez la ilusión de conquistar de nuevo tu corazón Tan solo dejaste en el aire suspiros y amor Para ti mi amor, porque te extraño Que gana estoy pagando El haber traicionado El amor que me daban por una locura Que estúpido fui Que ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que me muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme De multitud y de un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que te asomaba Si el ejemplo es ficción Pero peligro fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los pares de la realidad Por un segundo Acérdate mi derroca Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No, no No, no Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Un pido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Voy a chinchera a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo Dale consejo A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se le sube el viento Tendimiento negra Exclusivo So fast It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no falla Tendimiento Torito Con el inicio Come on Come on Yo era tan diferente cuando empezamos nuestra relación Mi corazón no vinabas con tantas miradas en esta misión Pero ahora no me dice nada Tú si no sos De tu boca ya no sale nada Que me abre mi amor ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Amor Me voy de ir con hielo ¿A dónde se fue? Amor En que yo falle quiero saber ¿A dónde se fue? Amor Amor De tu boca ya no sale nada Hay un dicho No se sabe ¿A dónde se tiene? Hasta que se pierde Te vi llorar Y viste el alma Otro día Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no acepta Defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby De tu boca ya no puedo Y de tu boca ya no te estoy Entrando que es mi hijo Que no está mi sitio Y que hoy no consigue En mi vida Y de tu boca Y que vive La batalla Por la tu amor Regalca el amor De la noche Y la noche Que me hace Suena Y la emoción Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui chiquillo Y sombría Supero Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control De no creer Que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fue el largo Con el premio Y yo te he DJ 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 Su aventura's world One last time Yes, sir Júrame ahora mismo por Dios Y que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que me amas Y tu ego me rechaza Dame honra al corazón Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y júrame también corazón Y olvidaste aquellas caricias Y si por cosas del instante de esta canción Volví el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que me amas Y tu ego me rechaza Dame honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo me hice amarla Fallé en el amor Y si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A quien me seas sincera No haces si les la ilusión Junior y Jorge Mírame de frente y dime Que hice que te duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que ilumina el día Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate preferiría la soledad Aunque te mueras Pidiendo que te vuelva mal Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Y aunque no sea cierto También fingiré esperar Márchame la vida Con un juramento en van Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esa brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Llegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Llegues que yo te amo ¿Qué les digo que se encuentran El amor haciendo Mientras sus paredes Están durmiendo Y al día siguiente Me habla mi conciencia Y no me deja vivir Nos llama el dulce del pecado Seguimos cayendo En la cama fuego Como un infierno Sentenciame Dios mío El día del juicio Pero ten piedad de mí No tenemos la culpa De amarnos así Somos seres humanos Jugando a mentir Enfrontando el destino Solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa Del daño y el mal Que a nuestras paredes Podamos causar Nos veremos mañana A la misma hora En el mismo lugar No tenemos la culpa Oh no No tenemos la culpa Oh no No debes que besarme otra vez No debes que besarme otra vez No debes que te ve Estabamos en el CDP No debes que te ve Voy a cometer paso a paso Será noche de puro pecado Si tu marido se pone bayado Sentimiento va Yo sé que quieres más No pares Mami tú mamás No pares Si te lo quieres más No pares Mami tú mamás No pares Yo sé que quieres más No pares Mami tú mamás Vale No pares Si te lo quieres más No pares Mami tú mamás Eshorito Y Racky Mickey White Tiene miedo Sentimiento más Racky Mickey White Te presenta El éxito del momento Vaya, venga Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele, cómo duele Tanta distancia, cómo duele Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que si tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Cómo duele Tanta distancia Cómo duele Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que si tiempo se perdió Porque nos duele Tanta distancia Sentir que todo está perfecto Porque sientes que te duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama